Buenos días, buenos días, buenas noches, donde sea que te encuentres, vamos a tomarnos unos minutos y reunirnos aquí con nuestro propio ser, este es un encuentro, estamos encontrándonos en este en este episodio de espacio y tiempo así que donde sea que estás y cuando sea que estás el encuentro siempre es ahora y el encuentro siempre es aquí y lo único que ocurre en este encuentro es simplemente la reunión de tu mente, de tu ser con la mente de Dios y con el amor de Dios así que buenos días vamos a comenzar entonces diciendo que yo soy Lois y sea como sea que me defino a mí misma no tiene absolutamente ningún significado y tal como tú te defines a ti mismo no tiene absolutamente ningún significado a ver, ¿me pueden escuchar? vamos a tomarnos unos minutitos entonces aquí para entrar en este instante y en este momento y si no puedes escuchar simplemente escucha desde adentro, escucha lo que está ocurriendo en ti, en tu interior porque este es el propósito de esta clase del día de hoy bienvenidos a la clase online de Endeavor Academy tu espacio y tu tiempo para la realización de tu ser a través del mensaje incomparable y magnífico de un curso de milagros estamos en este momento entrando en las lecciones no entrando pero ya haciendo las lecciones de las lecciones de los resentimientos y quisiera no desperdiciar nada de tiempo ya que tenemos una hora para esta clase y realmente invitarlos a todos invitarte a ti específicamente y especialmente a ti a que practiquemos y hagamos un repaso de estas 10 últimas lecciones que hemos hecho porque ya mañana entramos en o como que cambia un poco el tema pero estas últimas 10 10 lecciones de los 10 últimos días son lecciones muy cabales y muy prácticas que tocan directamente con el tema de 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 nuestras preguntas acerca de cómo podemos transformar cómo podemos mejorar qué es lo que podemos hacer para cambiar y la respuesta directamente es comenzando con la lección 68 así que si tienen el libro ábranlo si no, no importa porque voy a ir leyendo de distintas partes pero lo que les sugiero a quien sea que que esté escuchando es que hagas un compromiso a ti mismo contigo mismo que por la siguiente hora vas a estar presente no vas a estar haciendo otras cosas no vas a estar pensando de otras cosas simplemente vas a estar presente conmigo y activamente participar en tu propia práctica esta transformación de mente cuerpo espíritu del ser que tú eres este cambio de tu ser de un ser limitado y temeroso y una definición de ti misma completamente encerrada dentro de una matriz de espacio y tiempo no cambia no puedes extenderse y cambiar o transformar sin tu participación directa y el único momento en el que tú puedes participar contigo mismo y eso cuando me refiero a eso con participar me refiero a que tú estás activamente presente no estás pensando en otras cosas pero estás presente en lo que yo estoy diciendo ok así que aquí vamos la razón por la cual una de las cosas el punto principal de las enseñanzas de Jesús a través de su curso de milagros son el perdón y esta es una práctica que tú puedes empezar a hacer a ver si podemos tener una musiquita un poquitito más suavecita gracias esto es una práctica que tú puedes hacer ahora tenemos que empezar desde la idea desde que de que tú fuiste creado perfecto que tú fuiste creado lo que a ti te creó la energía creadora que dio el surgimiento a lo que tú eres fue el amor ok y ese amor es exactamente lo que tú eres tú no has dejado de ser eso ahora aparentemente hay cosas que se interponen y eso es toda la oscuridad de tu definición de ti mismo y esa definición de ti mismo es lo único que tú puedes liberar y soltar y esto es a través de la práctica del perdón ok así que vamos a comenzar con la primera lección la primera lección era que el amor me creo me creo a semejanza de sí mismo quiere decir que esta es una idea y una afirmación exacta de lo que eres y que por eso es que eres la luz del mundo se acuerdan que antes de eso habíamos hecho todas estas lecciones que decía que yo soy la luz del mundo que la luz del mundo brilla a través de que mi función es ser la luz del mundo y esa es mi felicidad es como todo eso es como práctica yo empiezo a hacer ¿verdad? yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo bueno yo soy la luz del mundo porque fui creado por amor y con amor y surgí de la energía creativa que me creó a mí fue la energía del amor no fue una energía de de la proyección o una energía de del miedo ¿entiendes? y de eso a eso es lo que quiero que vayas bien a profundo a tu ser a que eso es lo que como tú fuiste creado y que no importa qué es lo que ocurre esto es lo que empieza a decir en las próximas lecciones no importa qué ocurre después o qué cosas que tú interpones o pones encima de eso nada de eso afecta la esencia de lo que tú eres ¿ok? por eso es que por eso es que tú eres el salvador del mundo porque una vez que tú encuentras ese punto en el que tú das cuenta de que tú eres amor que tú eres amado que eres completamente amado y que también tú puedes amar ¿verdad? ahí en ese momento eso te conviertes en un salvador cuando te das cuenta que todo lo demás provenía de ti que no provenía de afuera que tú mismo puedes salvar puedes sanar puedes perdonar en el descubrimiento del amor de lo que tú eres ¿ok? ok entonces ese es el amor me creó a semejanza de sí mismo es decir que el amor me creó tal como eso es el amor la siguiente el amor no abriga no abriga resentimientos impresionante esta lección mis amores el amor no abriga resentimientos ahora si quieres yo me alejo el amor no abriga resentimientos eso significa quiero que lo mires muy muy razonablemente si yo soy amor eso es lo que soy pero yo tengo una experiencia de mí mismo en la que yo tengo resentimientos ¿sí o no? digan sí obviamente ¿verdad? ahora ese entonces son dos experiencias que están completamente opuestas yo soy o amor o soy resentimientos y ahora tengo que empezar a mirar ahora esta es una frase que de pronto viene a mi conciencia que me la dice Jesucristo y me dice mira tú el amor no abriga resentimientos ¿ok? quiere decir que si tú abrigas resentimientos si tú experimentas esa sensación de sentirte rencoroso y resentido y víctima y temeroso y todo eso es que literalmente tú te has separado de tu propio ser ¿verdad? que sigue consciente de su semejanza con su creador ¿ok? tu ser sigue siendo consciente de su semejanza con su creador está ahí no se ha ido a ningún lado pero tu ser el ser que tú pareces ser el ser que tú eres el amor que tú eres es como que se fue a dormir mientras que la parte de tu mente que ahora empieza a tejer ilusiones en que hace en que sueña resentimientos y puebla su mundo con imágenes que fabrica en historias de tiempo y espacio y de dolor y miedo y muerte ¿verdad? es mientras tejes todas estas ilusiones mientras duermes ¿ok? es decir tu mente la parte de tu mente que teje todas las ilusiones mientras tu ser duerme esa es la parte que parece estar despierta ¿sí o no? vamos no me digas cuando tú te levantas a la mañana y te levantas pensando en un resentimiento o andas por ahí durante el día y empiezas ahí a trabajar el resentimiento y trabajar el rencor y trabajar lo que te pasó y lo que te dijeron y lo que vas a decir y toda esa situación parece que tu mente está activa parece que tu mente está despierta ¿sí o no? ahí parece que tu mente está despierta ahora esto es lo que Jesús te dice es al revés eso que hace todo eso no tiene nada que ver con el ser que tú eres y esto es lo que tienes que empezar a ver nada de esa máquina compulsiva de formular imágenes para para con el fin de probar su realidad significa absolutamente nada ¿ok? todo eso pasa por la acción de tu mente de abrigar resentimientos ¿qué es un resentimiento? mi amor piénsalo un resentimiento es la idea de algún modo que tú no eres completo de que tú no eres íntegro perfecto como fuiste creado y que hay algo afuera de ti algo afuera de ti que te afecta a ti de lo cual te tienes que defender y por lo tanto luego estar justificado en atacar de vuelta si tú el propósito de un curso de milagros es que te vuelvas consciente de esos obstáculos y que los puedas despejar para que te puedas volver consciente del amor que tú eres ¿ok? así que no sirve de nada decir soy amor soy amor si en mi experiencia de mí mismo estoy abrigando resentimientos y sentirme justificado de los resentimientos que tengo ¿entiendes? eso es muy importante entender tienes que entender eso es decir no sirve de nada decir que tú eres amor si tú no estás en la práctica interior del reconocimiento de que no hay nada fuera de ti y que el resentimiento que tú estás experimentando es solamente el deseo conflictivo de tu ser de estar separado del amor que tú eres no es nada más que eso ¿me entendieron? ok entonces ahora vamos ¿qué pasa? tú eres entonces la luz del mundo fuiste creado del amor ahora tú dices bueno yo quiero empezar a experimentar esa luz que yo soy ¿verdad? yo soy la luz del mundo mi felicidad y la luz es lo mismo el amor me creó me se enganza de mi sí mismo el amor no abriga resentimientos y ahora me doy cuenta de que yo quiero ver la luz en mí repite eso yo quiero ver esa luz en mí yo quiero ser esa luz quiero tener ser consciente de esa conexión con la fuente de mi creación que no me creó en el pasado esa fuente de mi creación me está creando ahora mismo del amor hacia el amor ¿verdad? quiero volverme consciente bueno para ser consciente esto es importante que tú entiendas para ser consciente de la luz que tú eres tienes que darte cuenta de los resentimientos que tú que tú forjas y que tú tienes ¿ok? tus resentimientos son tus resentimientos son los que ocultan la luz del mundo en ti en ti ¿entiendes? mira lo que dice esta lección dice nadie nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan ¿qué ocultan tus resentimientos? la luz del mundo entonces cuando tú estás resentido y cuando todos tus pensamientos y toda tu atención tú estás absorbido con pensamientos del pasado ¿verdad? no puedes ver qué es lo que eso oculta y lo que oculta es tu paz mental lo que oculta es la luz de tu mente y como tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti el mundo que el mundo no está separado de ti se haya inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos por eso eres su salvador porque cuando tú empiezas a permitir que el velo de tus resentimientos se descorra tú te liberas junto con ellos mira que increíble tus resentimientos son todo un velo nunca estás disgustado o perturbado o enojado por la razón que tú crees el único propósito que tus resentimientos tienen es ser un velo que oculta la luz del mundo que oculta tu completa felicidad y dicha tus resentimientos te impiden estar dichoso te impiden no es la otra persona la que te impide hacerlo lo que te impide es tu necesidad de mantenerte resentido ahora quiero que me digas esto eso no afecta nada eso no afecta nada mis resentimientos no tienen efecto no afectan la realidad de mi ser por eso es que estás perdonado por eso es que puedes sentirte liberado es porque tus resentimientos son un chicos es como un circuito cerrado es como que estás adentro de una burbuja y lo único que puedes ver es el espejo el reflejo de tu propia condición interna ahora hay un punto en ti en el que tú dices momento tú lo dijiste hace unos días en el que dijiste estoy determinado a ver estoy determinado a ver las cosas de otra manera porque yo quiero ver esa luz del mundo en mí ¿verdad? así que ahora ahora entonces en esta lección de ese día dijimos bueno vamos a tratar de llegar a esa luz en mí quiero ver esa luz en mí ¿ok? y ahora esto es lo importante me encantó esta es una de mis lecciones favoritas mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí porque dice que dice que antes de empezar esta lección que te pases unos minutos pensando con respecto a lo que estás tratando de hacer es decir que no te levantes en la mañana y automáticamente hablas el libro y le lees así y mi resentimiento se ocupa la luz del mundo a ver qué tengo que hacer hoy que otra día mientras estás no estás dedicado quiero que pienses por un momento en qué a qué estás dedicado estás dedicado a la cosa más sagrada a la cosa por la razón por la cual viniste a esta tierra estás dedicado a que la luz de tu creador pueda brillar sobre el mundo y la única manera que la luz de tu creador y la luz de la realidad puede brillar sobre este mundo decaído cansado y podrido es a través de tu aplicación práctica y directa de liberar los obstáculos los resentimientos que te impiden que impiden que esa luz brille es a través de ti que el mundo experimenta la luz mi amor es a través de ti que tus hermanos se liberan es a través de ti que tú te liberas está en ti la liberación no va a venir desde afuera la liberación no va a venir ni siquiera desde un curso la liberación va a venir desde el punto más intenso en lo más profundo de tu corazón en el que tú reconoces de que algo tiene que cambiar y que ese y que ese cambio tiene que venir desde un punto mucho más allá de tu definición de ti mismo ¿entiendes? entonces por eso entonces vamos a pensar un momento ¿qué es lo que estamos tratando? de hacer estamos literalmente tratando de ponernos en contacto con lo que va a salvar al mundo la luz de mi ser es lo que va a salvar al mundo si yo estoy constantemente tratando de perdonar tratando y tratando de perdonar si estoy constantemente tratando de solucionar el dilema de los dramas de mi vida realmente realmente no estoy en contacto con la salvación del mundo ok escucharon escuchaste eso así que lo que estamos tratando es ver más allá del velo de las tinieblas que la mantiene oculta lo que estamos tratando es descorrer el velo y ver las lágrimas del hijo de Dios desaparecer a la luz del sol así que esta era la lección en la que se acuerdan que seguro que todos de ustedes hicieron esta lección ¿verdad? en la que de pronto tú decías bueno lo primero que tengo que hacer es armarme con determinación si tengo todas estas cosas que me pasan cada uno de ustedes tiene su drama en su vida de lo que parece estar pasando pero me armo con una firme determinación de llegar a aquello que es lo más querido que ninguna otra cosa que es lo que es más querido que ninguna otra cosa para mí ser consciente de la luz en mí porque cuando yo soy consciente de la luz en mí me pongo feliz cuando soy consciente de la luz en mí perdono me olvido me olvido de mis problemas me olvido de tratar de solucionar y encontrarnos una solución a mi dilema así que esa es mi única necesidad y ahora entonces era la lección en la que decía que teníamos que cerrar los ojos y simplemente deshacernos del contenido que generalmente ocupa nuestra conciencia y ahora entonces siéntate vamos a pasarnos cinco minutos con esa determinación de llegar a aquello así que simplemente siéntate Zulma Lola Reba todos los que estamos aquí presta atención en ti piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso respira profundamente y ve de nuevo estás aquí ahora simplemente empieza a deshacerte de todo el contenido que generalmente ocupa tu conciencia así que estate aquí ahora si empiezas a pensar en alguna otra cosa simplemente te trae a ti mismo tu propósito ahora es deshacerte de todo lo que generalmente todo lo que ocupa tu conciencia y quiero que te vuelvas consciente del espacio que estás ocupando piensa en tu mente como si fuera un círculo inmenso rodeado por una densa capa de nubes oscuras ahí estás tu mente es un círculo enorme y estás rodeado por una capa enorme y densa de nubes oscuras y lo único que puedes ver son las nubes porque parece como si te hallaras fuera del círculo y muy lejos de él esos son tus resentimientos ¿verdad? estás rodeado por una densa capa de nubes oscuras y desde donde tú desde tu punto de vista no ves nada que te pueda indicar que detrás de las nubes hay una luz brillante porque lo único que puedes ver son las nubes lo único que puedes ver es el drama del dilema de tu identidad las nubes parecen ser la única realidad ¿no? parece como si fuera lo único que se puede ver y por eso es que no tratas de atravesarlo ir más allá de eso porque esa sería la única manera de convencerte realmente de la insubstancialidad de las nubes y eso es lo que ahora vamos a tratar de hacer ¿ok? respira profundamente y quiero que antes de empezar a atravesarlas nos sentemos aquí un momento y que pienses en cuán importante es para ti y para el mundo lo que estás tratando de hacer trata de alcanzar un estado de perfecta quietud recordando únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo este mismo instante la luz que la luz que resplandece en ti eso es lo que quiero hacer hoy resuélvete atravesar las nubes ¿ves? es una participación que tú tienes que hacer contigo mismo esto solamente acerca de ti contigo mismo esta relación es tu correspondencia de tu ser con tu ser no tiene nada que ver con nadie resuélvete por este momento en este mismo instante atravesar las nubes extiende tu mano y en tu mente tócalas a las nubes empieza a apartarlas con la mano y siente como rozan tus mejillas tu frente y tus ojos a medida que las vas atravesando estas nubes sigue adelante las nubes no te pueden detener siéntete como estás siendo elevado y transportado hacia adelante estamos tratando de encontrar de llegar a la luz ir más allá de las nubes y llegar a la luz el más mínimo esfuerzo y aunque tu determinación sea limitada invoca el poder del universo para que venga en tu ayuda y Dios mismo te va a sacar de las tinieblas y te llevará a la luz porque esa es su voluntad y así que ahora entonces que empezamos a salir esta lección te decía ten confianza en tu padre hoy y certeza de que él te ha oído y te ha contestado es posible que aún no reconozca su respuesta pero puedes estar segura de que se te ha dado y de que la has recibido trata de tener presente esta certeza según intentas atravesar las nubes en dirección de la luz trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a la de Dios trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que emprendes con Dios no puede sino tener éxito deja entonces que el poder de Dios obra en ti y a través de ti así que esa lección ahora después de esa lección cuál era esa lección mis resentimientos ocultan la luz del mundo y ahora los vimos como si fueran nubes en mis resentimientos ¿verdad? y ocultan y ahora me empiezo a dar cuenta oh si yo quiero ver la luz del mundo si yo quiero empezar a ser feliz si yo quiero empezar a experimentar una sensación de sentirme liviano y sentirme libre el trabajo lo tengo que hacer yo yo me tengo que sentir perdonado yo solo puedo perdonar cuando yo me siento perdonado y cuando me siento perdonado cuando me doy cuenta que nada de mi locura afecta la realidad y que nada de la locura de nadie afecta la realidad de lo que somos ok ahí entonces mira que viene que increíble la siguiente lección que viene es que la mi salvación viene de mí di eso mi salvación procede de mí a mí yo estos días que he estado haciendo estas lecciones me parecen tan impecables es la única palabra porque es tan perfecto que el día anterior cuando hicimos mis resentimientos oculta en la luz del mundo en mí fue fue me dirigieron tan intensamente hacia mi interior que no puede sino ser la siguiente lección el reconocimiento de que la salvación mi salvación procede de mí no va a venir de ningún lado de afuera ok porque la tentación es creer generalmente que procede de cualquier lado excepto de mí claro mi salvación procede de que esa persona cambie o mi salvación procede de que alguien me diga algo que me salve o mi salvación procede de aquí no mi salvación procede del reconocimiento intransigente de que lo único que a mí me afecta son mis propios pensamientos di eso lo único que a mí me afecta son mis propios pensamientos ahora lo siguiente que quiero que me digas es tengo el poder de decidir ahora me acaba de decir Jesús mi salvación procede de mí entonces yo tengo dos cosas adentro mío aparentemente tengo la salvación la luz del mundo y tengo mis pensamientos de resentimiento de miedo de dolor de muerte de enfermedad esas dos cosas parecen estar adentro mío ¿verdad? ¿sí? ¿me están oyendo? ok ahora es cuando yo quiero que tú digas mío es el poder de decisión ahora es cuando yo puedo decidir y esto es lo importante es primero el reconocimiento de que yo tengo el poder de decidir así no me quiero sentir más no me quiero sentir más resentido no quiero pensar más este tipo de pensamientos que yo pienso cuando me siento resentido no quiero no quiero no quiero actuar de la manera que actúo cuando me siento resentido y tengo esos pensamientos ¿verdad? está todo conectado cuando empiezo a actuar de ese manera eso es lo que demuestro y siempre aprendo lo que yo demuestro quiere decir que el mundo me refleja de vuelta a mí lo que yo estoy demostrando por eso es que en realidad al final no puedo engañar a nadie puedo tratar de cambiar mi comportamiento pero a la larga me voy a sentir eso va a ser un conflicto aún más más profundo porque cambiar mi comportamiento no es suficiente el comportamiento es simplemente un reflejo de mi manera de pensar el único que tiene que cambiar soy yo di eso claro porque ¿y qué es lo que tiene que cambiar? mis pensamientos porque lo único que me está afectando son mis propios pensamientos y eso va a proceder de mí ahora entonces estoy embarcado en un curso muy claramente delineado en el que yo digo bueno ¿qué clase de pensamientos tengo yo durante el día? ¿verdad? y esta lección es espectacular me dijo mi salvación procede de mí ahora entonces yo voy a ir durante el día y me voy a dar cuenta cuántas veces yo durante el día trato de buscar la salvación fuera de mí ¿por qué? porque no quiero la infelicidad solucionada porque no quiero la libertad de mi mente obviamente siento que de alguna manera mi salvación es mantenerme resentido ¿ok? ¿escucharon eso? espero que me estén escuchando ok entonces lo importante lo importante de la lección de hoy es que nada externo a ti puede salvarte ni nada tampoco externo a ti puede brindarte paz pero también es muy importante que nada externo a ti te puede hacer daño nada externo a ti puede perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno ¿ok? quiere decir dime yo estoy a cargo del universo ah ok a ver ahí es donde mira lo que dice Jesús ahí es donde a ti te corresponde estar por razón de lo que eres y esto no es un papel que tú puedas aceptar parcialmente obviamente te empiezas a dar cuenta que si tú empiezas a darte cuenta del papel que tú tienes en la salvación eso es la salvación tu papel es importante tu papel en el sentido de la salvación procede desde adentro tuyo porque tú eres el que está poniendo los obstáculos el obstáculo es tu identidad el obstáculo es cómo tú te identificas a ti mismo ok ok muy bien 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 que bueno que bueno ahora el siguiente ahora miren que bien ahora entonces viene la siguiente lección buenísima que el único plan el único plan solo el plan de Dios para la salvación tiene éxito esta lección es espectacular porque esta lección ¿están conmigo todavía? ahora primero dijimos bueno la salvación procede de mí pero ahora la siguiente es solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito ¿dónde está ese plan adentro mío? ¿qué significa esta lección? esta lección significa de que yo voy a renunciar a encontrar la solución por mi cuenta voy a renunciar en mi interior a tratar de solucionar mi problema ¿ok? porque solo hay un plan de Dios y ese es el plan al que yo me quiero alinear ahora entonces me doy cuenta esta es ¿cómo te lo puedo explicar? a ver esto es como decirte esta es la acción de tu mente de empezar a soltar a dejar de preocuparte por los detalles ¿ok? a dejar de soltar el resultado de cómo tú quieres que las cosas salgan ¿ok? la libertad se puede definir muy fácilmente como la liberación de lograr un resultado cuando tú sabes que tú ya eres un resultado cumplido lo que tú eres ya es un resultado que se ha cumplido ya fuiste cuando creas cuando fuiste creado ya fuiste creado completo íntegro quiere decir que no eres una obra una obra que está fallada y que se está mejorando ya eres perfecto mi amor ya el resultado de la creación de Dios ya salió y salió perfecto ¿ok? ahí es donde yo quiero que tú descanses en esa en esa afirmación quiero que tú descanses por lo tanto tú no te tienes que preocupar por nada sobre todo dejar de preocuparte por los detalles dejar de preocuparte por el resultado de cómo tú quieres que las cosas salgan ¿ok? porque lo que tú quieres es el plan de Dios para la salvación y ese es el que tendrá éxito ¿ok? miremos entonces un momentito esta lección el plan del ego el plan de tu plan es abrigar resentimientos ¿ok? miren escuchen el plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase tú te salvarías y entonces todo el tiempo tú percibes la salvación como algo externo a ti ¿ok? entonces tú constantemente esta es la acción de tu mente ¿no? si esto fuese diferente yo me salvaría si este momento fuera diferente yo estaría bien ay bueno apurémonos lleguemos al momento siguiente pasemos por este momento bien rápido para llegar al momento siguiente porque en el otro momento es donde está mi salvación en la otra circunstancia es donde está mi salvación esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar y ahí yo voy a estar salvado ese es el plan del ego para la salvación al cual te has alineado pero ahora finalmente dices momento a ver lo único que va a tener éxito es el plan de Dios para la salvación porque no hay ninguna alternativa a ese plan el suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable el suyo es el único plan que tendrá éxito por qué por qué es que el suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable porque ya ya se desenlazó porque Dios no hay no hay tiempo en Dios no hay un principio y un final principio y final ocurren al mismo tiempo quien dice que cuando tú te creaste no te creaste que después fuiste te tienes que desenlazar y llegar al final o el alfa y el omega son uno ¿verdad? así que tú ya eres perfecto como fuiste creado tú ya ya eres completo permítete a ti mismo sentir esa realidad deja que esa realidad sea la que la que inspira tus acciones y la que inspira tus decisiones deja que esa realidad inspire tu necesidad y tu deseo de liberar y de perdonar a tu hermano ¿ok? ahora entonces es donde tú empiezas a decir momento momento ahora yo me di cuenta yo estoy buscando la solución a mi problema constantemente adentro de mí pero donde no voy a buscarla es en en relajarme un poco y dejar que se que se se solucione por sí solo en entregar mi dolor en entregar lo que yo no quiero más y entregarlo a mi padre ¿ok? ahora la siguiente es que abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación así que ahora yo sé que lo que yo quiero me he determinado que lo que yo realmente quiero yo me quiero alinear con el plan de Dios para la salvación es decir ¿para mí qué significa eso? alinearme con el plan de Dios para la salvación es simplemente entrar en contacto con una energía creativa que no está limitada por mis propias por mis propios pensamientos acerca de mí mismo sino que simplemente la fuente de mi ser es la que constantemente me indica hacia dónde ir para dónde ir con quién hablar cómo responder y que me y que me baso en eso para mi vida mi vida es una extensión de eso ¿ok? y ahora me doy cuenta que eso es lo que yo más quiero porque cuanto cuanto más experimento eso más libre me siento más amor siento y cuanto más amor siento más poder siento y cuanto más poder siento más libre me siento y más puedo perdonar porque reconozco que todos mis resentimientos eran un ataque contra esta experiencia de liberación ¿se entiende eso? ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? así que ahora muy bien ahora entonces lo siguiente era mi voluntad es que haya luz bien ayer dije abrigar resentimientos es un plan de Dios contra la luz pero ahora puedo decir mi voluntad es que haya luz puedo dejar a un lado incluso la voz que me dice que no es así y simplemente alinearme con la voz que dice que mi voluntad es que haya luz en mi corazón que haya luz en mi ser que haya luz en mi mente que haya luz y claridad de pensamiento aquí y ahora esa es mi voluntad mi voluntad de verdad de hoy ¿verdad? mi voluntad es que haya luz la siguiente es que no hay más voluntad que la de Dios ¿por qué? porque si mi voluntad es que hay un solo plan ese es el plan de Dios esa es la voluntad de Dios mi voluntad es que haya luz quiero contemplar la luz no hay más voluntad que la voluntad de Dios eso es lo maravilloso lo maravilloso ahora entonces me doy cuenta es de que lo único que empieza a ocurrir cuando yo empiezo a cambiar es que me doy cuenta de que cuando lo que mi mente quiere es lo mismo que quiere Dios cuando el amor que yo siento por mí mismo y por mis hermanos es la misma manera que me ama mi padre y cuando lo que yo quiero para mí es lo mismo que mi padre quiere para mí ahí es cuando se responde el llamado ahí es cuando el llamado es respondido hay una correspondencia hay una alineación en la que yo finalmente reconozco momento no hay nada externo a mí todo mi dolor todo mi conflicto proviene de mí y la única razón por la cual está ahí es porque yo quiero ocultar porque temo experimentar mi propia liberación porque temo experimentar el poder de mi ser pero ya no más ahora entonces ya no más y entonces ahora yo digo que momento mi voluntad es que haya luz y la única voluntad que hay es la voluntad de mi padre me reconozco en mí que mi padre no desea mi dolor reconozco que hay una fuente adentro de mí hay una inteligencia superior que me ama me comprende me entiende me conoce exactamente como soy y yo soy el que me tengo yo soy el que tengo que elevarme a encontrarme con eso yo soy el que tengo que 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 ascender a esa conciencia no va a venir de afuera porque yo soy el que me estaba resistiendo ¿entiendes? yo soy el que me resistía a eso así que yo soy el que ahora digo bueno me me pongo en contacto con ese con ese Dios en mí vengo hacia él con toda mi mierda perdón por la palabra con toda mi cosa con toda mi carga con todo vengo quiero que vayas que te vuelvas consciente del Padre en tu interior de esa inteligencia que te está creando ahora mismo perfectamente y que te mantiene vivo ahora mismo y quiero que te introduzcas hacia él nuevamente como por primera vez no nuevamente introdúcete a él preséntate aquí estoy soy yo y muéstrale todo lo que has estado escondiendo ven con todo lo que has venido escondiendo todo este tiempo y quiero que le digas que confías en él que confías en que el dilema de todo lo que tú llamas el problema de tu ser o de tu identidad del yo será solucionado de la manera más inesperada sorprendente y de la manera más propicia para ti con facilidad con gracia y con armonía porque ahora tú reconoces que tú quieres soltar tus resentimientos quieres soltar tu carga porque quieres llegar a la luz del otro que está del otro lado esto es una acción preséntate háblale enamórate háblale esto es un curso en el milagro de este recordar ve a tu padre con toda tu carga con todo y ahora tú le indicas a él y tú le dices que tu voluntad es soltar esta carga y quiero que sueltes tus resentimientos quiero que sueltes la posesión de tus problemas porque los posees como si fueran posesiones quiero que sueltes el control tu miedo más profundo es perder el control pero te puedo asegurar hermano mío que cuando la luz llega perdiste el control y eso es lo que más temes lo que más temes es perder el control y por eso es que mantienes todos tus pensamientos en pie tus resentimientos tu conflicto interno lo mantienes en pie porque temes perder el control suelta el control dáselo a él esa es la voluntad de tu padre esa es tu voluntad ahora tu voluntad ahora es ser uno con la voluntad de tu padre y la voluntad de tu padre es que estés fuera de control y con eso entonces llegamos a la última lección que es la lección del día de hoy qué maravilla miren hemos hecho hemos colapsado 10 días en una hora así es como funciona el milagro el milagro colapsa el tiempo hemos hecho 10 días y los hemos colapsado en un periodo de 60 minutos hemos hecho un repaso interno un reconocimiento interno de la verdad de lo que somos y también del reconocimiento de que tenemos que reconocer de que toda limitación está dentro de nosotros y no afuera que la única manera de poder despejar el obstáculo que nos impide ser conscientes de esta presencia de la voluntad de Dios somos nosotros el único obstáculo somos nosotros mismos y tenemos el poder de la decisión y así que por último ahora entonces vamos a decir di conmigo la luz ha llegado esta es la día esta es la lección del día de hoy hagámosla rapidito la luz ha llegado ahora esto es algo que tú lo tienes que decir y siéntelo no lo digas solo con tu cabeza si abre el corazón y siente que tu corazón se llena de luz siente que tu dedo gordo del pie se llena de luz siente que tú estás diciendo wow la luz llegó me curé y puedo curar me sané y puedo sanar estoy en paz y ahora voy a llevar la paz conmigo donde quiera que voy ¿por qué? porque perdoné el mundo mira hoy vas a celebrar el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres imagínate aunque no te parezca que es cierto imagínate no más considera esta posibilidad permite que tu cuerpo y tu ser considere este nuevo sueño esto es un sueño nuevo es un sueño de luz en el que no hay más sueños tenebrosos hoy entonces comienza la era de la luz para ti y para todos los demás ¿por qué? porque los vas a perdonar ¿por qué? porque tú te das cuenta ahora de que todos esos pensamientos de resentimiento te lastimaban a ti dime eso esos pensamientos de dolor me lastiman a mí esos pensamientos de dolor me lastiman a mí no lastiman al otro me lastiman a mí ocultan la luz el propósito que tienen es que yo no me doy cuenta de que la luz ha llegado eso dime a mí me lo estoy haciendo a mí mismo me está lastimando a mí mismo eso que increíble ¿no? ahora entonces digo momento esto es un nuevo mundo nuevo momento lo viejo pasó no deja no deja no dejo rastro alguno sobre lo sobre lo nuevo ahora voy a ver un mundo diferente porque la luz ha llegado ¿ok? no te entretengas hoy en el pasado decídete de que cuando esta clase termine tú te vas a levantar como una como diferente a la persona que se sentó no vas a buscar el pasado en tu mente para mantenerlo en pie mantén tu mente completamente receptiva libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que hayas inventado hoy perdonaste al mundo puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieses visto ni siquiera sabes qué aspecto tiene el mundo simplemente estás esperando ahora que se te muestre ¿te imaginas este estado mental que increíble estar en un estado mental en el que no sabes lo que va a pasar que simplemente estás con tu mente abierta completamente abierto a lo desconocido a lo inesperado pero lo que sí sabes es que va a tener luz es que va a contener luz porque tú tú mismo le estás dando luz a través de la acción de tu perdón a través de la acción de la liberación de tus pensamientos de aquellos pensamientos que te hacen daño ¿sí? ahora entonces simplemente esperas que se te muestra y repites entonces piensas con absoluta paciencia dices la luz ha llegado he perdonado al mundo dilo la luz ha llegado he perdonado al mundo y date cuenta de que tu perdón que lo que a ti te da la visión de la luz es tu perdón hermano así que si tú estás sollozando por ahí y diciendo ay ¿por qué no puedo ser feliz? ¿por qué no? ¿por qué esto? y ruegas y ruegas quiero que mires en tu interior qué es lo que no has perdonado aún si hay algo que tú no has perdonado eso es lo que te impide ver la luz la luz es lo que es tu felicidad ¿ok? así que perdonar es lo que te hace acreedor a la visión de la luz el Espíritu Santo nunca deja de darte el don de la visión a ti que perdonas perdona y te liberarás perdona y confía en que él confía en que la energía creativa todo unificadora el principio corrector llamado el Espíritu Santo provee la luz porque contiene la luz del universo dentro de sí en el instante en el que tú estás dispuesto a liberar tu pensamiento limitado nadie te lo está haciendo a ti nada te lo está haciendo es solamente tu decisión hermano en este momento aquí ahora de alinearte con Cristo de alinearte con Cristo que está naciendo en ti Cristo nace en ti cuando tú perdonas es la misma acción Cristo es la compasión absoluta del reconocimiento total de que los pensamientos de dolor resentimiento ataque y muerte no afectan a la creación en absoluto y por eso perdona por eso hay compasión ahora tú tienes esa compasión contigo mismo ahora tú reconoces y te perdonas a ti mismo todos esos pensamientos ya no los batallas no es necesario que los batallas tú simplemente te pones del lado de la luz y simplemente te fijas como se van despejando te dejas de identificar con aquello que te produce dolor me oyes así que di conmigo una vez más la luz ha llegado he perdonado al mundo y ahora entonces ahora durante el día quiero que vayas por ahí durante el día y si por algún lado ahí te vaya a saltar la tentación dile a quien quiera que parezca estar dando llevándote de nuevo a las tinieblas tú dices no 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 la luz llegó la luz llegó en mí porque te he perdonado ok qué tal está bien estamos contentos bueno esto es una maravillosa lección espero que espero que la aproveches espero que aproveches estas palabras que vienen directamente del Espíritu Santo a ti esta son esta esta lección ha sido dedicada especialmente para ti para nadie más porque solamente porque la la luz del mundo depende de ti la salvación del mundo depende de ti así que hermano mío ve con toda la dicha del universo de que la luz llegó ve con toda la dicha del universo de que perdonaste y de que te sientes liberado y de que no importa lo que no hayas perdonado todavía ok no quiero que te sientas culpable por lo que no perdonaste no no te preocupes por eso no trates de perdonar ok tú simplemente alíñate con la luz luego el perdón se va a pasar por sí solo esto es lo que a mí me enseñó Master Teacher una vez Master Teacher a mí me dijo una vez Lois tú no tienes que perdonar me dijo lo único que tú tienes que hacer es querer perdonar ok de ahí va a venir así que no trates de lo que estoy tratando de decir es no trates de buscar el resultado ahí fuera ok tú asegúrate de que tú liberaste adentro de ti todo resentimiento todo dolor todo de que realmente desde adentro de ti tú tú quieres soltar y estate alerta a cualquier necesidad y tentación de tu parte de encontrar una justificación para ocultar la luz del mundo en ti ok en el momento en el que tú ocultas la luz del mundo en ti se la ocultaste a todos quiere decir que tú eres responsable de la luz que hay en el mundo y tú eres responsable de la oscuridad que hay en el mundo ¿entendido? veo que ahí Liliana me ha dicho gracias Lola me ha dicho gracias me alegro mucho chicas o chicos que me estén completamente escuchando porque siento que me están escuchando y los amo con todo mi corazón que gran lección del día de hoy ahí vamos la luz ha llegado hemos perdonado al mundo mis bendiciones a todos y a cada uno con todo mi amor Dios nos bendiga gracias gracias Un día voy a escuchar la llave de los niños en un mundo donde la guerra ha sido banal.